El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la readecuación de su presupuesto de este año debido a que recibieron más de 4.5 millones de pesos adicionales derivado de un convenio con la Secretaría de Planeación y Finanzas por enterar en tiempo y forma el impuesto sobre la renta. La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, informó que este recurso será aplicado para asuntos pendientes por atender al interior del organismo, como indemnizaciones por asuntos laborales, para el cual se destinarán 1.2 millones de pesos. Para la compra de computadoras se aprobaron 591 mil pesos y el resto será aplicado para el mantenimiento de la infraestructura, el pago de impuestos y para la compra de una camioneta de carga para trabajos institucionales. En entrevista, la consejera presidenta refirió que desde 2016 a la fecha, el ITE ha resuelto 21 laudos laborales heredados por administraciones pasadas y confían en liquidar uno más con el presupuesto de 2020, que tiene un monto de 3 millones de pesos. En la sesión extraordinaria del Consejo General también se aprobó el Código de Conducta del LITE y el Sistema Institucional de Archivos.